hola amigos como se encuentran el saludo a su amiga mary vengo a presentarles mi compra que acabo de hacer en la tienda cbs hay muy buenas ofertas y saben que escaneé mi tarjeta en la máquina roja y me imprimieron mis cupones no sé si había algún cupón que iba a imprimir a todos déjenme ver aquí no parece que los 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 cupones que son instantáneos para todos esos siguen sin imprimir me pero por lo menos ya se escaneó y si saco mis cupones regular pero por ejemplo que estoy mirando este no no me salió a mí así que voy a esperar y siempre mañana si no pues puedo llamar servicio al cliente a ver de todos modos porque no imprime ese qué más hay aquí tampoco este que dicen aquí tampoco me imprimió díganme cuál es el cupón que salió para este por favor pero los demás cupones personalizados si me imprimieron a mí así que bueno pues eso ya es un avance fui primero que nada los speed sticks y los jabones de irish spring en la tienda que fui no quedaban ya nada nada de productos está completamente vacío así que no pude hacer esas compras como las quería hacer pero bueno hay que trabajar con lo que tenemos y la primera compra que todos están haciendo esta semana en walgreens y en cbs es para el arm and hammer esta semana están a un dólar y 99 centavos y tenemos un cupón para imprimir en cupos punto com nada más es límite de uno por computadora también está el cupón para mandar a la tarjeta de cbs y también les llegó algunas personas en smart source yo no tengo ningún cupón de esta semana así que trabajé con uno que imprimí lástima que se me acaba de acabar mi tinta así que me va a quedar sin imprimir por un buen tiempo y el otro cupón lo utilicé de la aplicación de cbs así que como digo es 1.99 menos el cupón de un dólar nos sale a 99 centavos cada uno y también están para comprarlas los que son como las bolitas pero en la tienda que fui no había ninguno de esos así que me traje dos de este tipo líquido y la otra compra es para el porcel el proceso está 4 dólares y 99 centavos esta semana tenemos un cupón que está en la aplicación de cbs de 2 dólares me parece que había antes para imprimir en cupos punto com y también tenemos por ahí uno que se vence el 9 de 2 dólares así que éste forma parte de una compra grande pero yo solamente quise comprar uno como les digo hasta 4.99 menos el cupón de dos dólares que se me descontó de digital pagas 2.99 por él pero en saving star tenemos un reembolso de 2 dólares así que después del reembolso nos va a salir a 99 centavos que es un precio magnífico para el porcel y este producto que ven aquí es de la marca gold emblem es un ginger ale y estaba a un dólar y en premio de cbs punto com un cupón de un dólar para producto de bebida o de comida así que compré estos dos pero en otras acciones separadas porque se dimete de un cupón así que como cupones de un dólar me sale completamente gratis esta bebida la otra compra que hice es en el 7 generation este jabón para trastes el precio regular es déjenme ver aquí mis notas es de 3 dólares y 79 centavos ahorita está el 30 por ciento de descuento que le descuentan 76 centavos de ahí se baja 3 con 3 pero yo tenía un cupón de 2 dólares de la máquina roja así que yo pagué un dólar con 3 centavos este es uno de los jabones que me gustan así que quedé contenta con esta compra la siguiente compra y para que me hubiera gustado tener cupones del periódico para el enjuague bucal es en esta compra que hice del colgate compré dos pastas colgates total y compré dos enjuagues colgates total también y les voy a decir cómo quedó la compra de vuelta aquí a la ustedes que cuentan me hicieron sus ya hicieron sus compras como les fue como no tengo ningún cupón así que trabaje con los digitales y con lo que tenía así que esta es la compra que yo hice hice esta compra para esta pasta total está 349 y cuando compras una nos va a dar un extra para este 150 es límite de dos la compra para el enjuague es 399 límite de dos la compra cuando compramos uno nos regresan solamente un dólar en extrapacks y lo que yo hice fue combinarlas y yo necesitaba un cupón de un dólar para cada uno de estos pero no lo tenía así que les voy a informar cómo me quedó la compra colgate ok son por los cuatro productos me da un total de 14 96 la razón por la que compré estos cuatro juntos es porque la máquina roja me dio un cupón de cuatro dólares en el descuento de 14 dólares o más de productos colgate así que después de encontrarse ese cupón aparte tiene un cupón de un dólar en la compra de 6 dólares o más de un juague bucal y luego utilice dos cupones de dos dólares cada uno o sea totalmente en cuatro estos los imprimí en un enlace que mandó colgate a mi email así que se rebajaron esos cuatro dólares como le digo si hubiera tenido estos otros dos me hubiera salido gratis y con ganancia pero en este caso después de los cupones yo pagué 5.96 me regresaron 1.50 por cada pasta de dientes y un dólar por cada enjuague que son cinco dólares en total salgo a pagar 96 centavos por los cuatro o como 24 centavos cada uno si ustedes tienen ese mismo cupón pues le ponen un dólar para cada uno de estos cupones que salieron esta semana y les saldría pues completamente gratis más con un poquito de ganancia pero 24 centavos no se me hace tan mal especialmente para el enjuague bucal y ahora sí pasamos a mi compra favorita de este día y luego les digo mi error que cometí sin por no darme cuenta hay una tienda esta es mi compra favorita en los productos de la marca euceril esta semana cuando compramos 20 dólares nos van a regresar un extra box de 10 dólares esta la grande esta esta está a 11.49 este grandote y esta está a 9.29 por los dos me da un total de 20.78 utilice dos cupones de 3 dólares que imprimí de cupons.com también tenemos unos digital en la aplicación aparte se me descontó el cupón de 2 dólares en la compra de 10 dólares de loción y el cupón de 3 dólares en la compra de 10 dólares para loción al final de esos cupones yo necesito pagar 9 dólares y 78 centavos por estas dos cremas pero como me regresan el extra box de 10 dólares me salen completamente gratis más una ganancia de 22 centavos la verdad que estas cremitas nunca las había encontrado tan baratas así que súper contenta con esta compra pero luego llegamos a la compra fallida que ahí fue pues parte culpa mía, parte de la tienda cuando yo mire como les digo ya no había nada nada de speedstick lo único que quedaba era en una sección quedaban estos pero en otra sección quedaban según lo que eran estos dos así estaba la así estaban los dos este primero enfrente y atrás el otro pues yo no me fijé el otro yo lo normal los agarré así juntos me traje los dos, los di a la cajera escaneo mis cupones pero ahorita que llego a la casa me doy cuenta que mi extra box no se imprimió les voy a mostrar la oferta para que vean aquí está compra uno a precio regular el otro te lo dan a mitad de precio y cuando compras dos nos dan 3 dólares en extra box límite de 4 la oferta pues como les digo según yo dije bueno uno me cuesta 3.49 el otro me va a salir a mitad de precio me dio la máquina de roja un cupón de 2 dólares en 2 de speedstick aparte yo llevaba el cupón BOGO me descontaron 2.99 me tenía a ver que he salido completamente gratis más con ganancia pues resulta que no amigos resulta que el desodorante de atrás era este y este no califica para la oferta aparte está mucho más caro este me salió en 5.49 este a mitad de precio que sería lo de 3.49 bueno perdón la mitad del precio y luego pues el cupón de 2 en 2 el cupón de BOGO así que yo tuve que pagar mucho por estos dos productos porque como les digo no me imprimió el extra box así que estoy pensando regresar este o los dos los dos se acaban no me imprimió el extra box a ver si me dan el precio de lo que valen ya ves que ahora muchas veces cuando tratas de regresar algo no te están regresando la cantidad completa voy a ver que me conviene más si regresar los dos o nomás regresar uno o ya nada más comprar uno extra no sé ya veremos así que amigos fíjense bien porque a veces la gente mueve todos los productos y como les digo estaban así yo los agarré pensando que eran los mismos y resulta que no era el equivocado saben que me estoy dando cuenta que este ni siquiera me lo dieron a mitad de precio como la oferta es muy diferente estos están al precio regular el segundo no está a mitad de precio y este es la oferta regular y el segundo a mitad de precio pero como segundo más llevaba uno me lo cobraron entonces me cobraron los dos a precio completo que es 5.49 y 3.49 fíjense y aparte no me dieron el extra box así que ahí si metí la pata la regué ahí se me fue el avión todo lo que me quieran decir pero como les digo aparte que ya era noche ya andaba cansada eso pasó así que amigos déjenme saber si les ha pasado esto de los productos que agarramos el correcto y como les han solucionado este problema ya veremos como me me pueden ayudar a mí y bueno definitivamente esta semana voy a regresar porque hay otras ofertas que quiero realizar como por ejemplo pues si ustedes quieren hacer esta oferta les voy a mostrar aquí permíteme es un producto para los ojos y también pues como les digo yo usualmente mandaba todos mis cupones a mi tarjeta voy a ver que tan diferente me salen las compras ahora que los estoy imprimiendo esta es una de las compras que quiero hacer somos productos para los los contactos los lentes de contactos están a 7.99 tenemos un cupón que se puede imprimir uno que viene en el periódico y uno que está en la aplicación de 4 dólares luego aparte nos van a regresar 3 dólares en extra bucks al final nos queda solamente 99 centavos así que este es un buen producto para ustedes si lo usan o para donar o si sus hijos les gusta hacer el slime ese producto pegajoso que les gusta con esto lo va a hacer mi hija acaba de hacer uno muy grandota ayer y pues ahí es donde se me van estos productos bueno amigos muchas gracias por estar aquí por acompañarme por suscribirse por sus comentarios regalenme un like si les dio alguna información este video y compartan con los demás para que también empiecen a ahorrar que tengan una linda noche y nos vemos en el próximo video un saludo Gracias.